Buenos días, buenas tardes. Seguimos con los anfibios y vamos a ver ahora el grupo de los urodelas, las salamandras y afines. Los urodelos tienen el cuerpo lacertiforme, o sea, similar a los de un lagarto. En este cuerpo hay una cola y las patas anteriores, el cuello está algo diferenciado, los miembros anteriores y posteriores, fíjense, están ambos presentes, excepto en un grupo que ya vamos a ver, los sirenides, que lo pierden secundariamente, pero cuando los tienen presentes son de más o menos igual tamaño. Los ojos son proporcionalmente pequeños. Los gimnofiones tenían los ojos completamente reducidos, inclusive en algunos totalmente reducidos y por debajo de los huesos del cráneo. Aquí hay ojos relativamente pequeños, pero no son tan grandes como los que vamos a ver en los anuros. Los urodelos o caudata, pueden llamarlo de cualquiera de las dos maneras, tienen dos grandes grupos, los criptobrancoidea y los salamandroidia. Y este grupo, el de los sirenides, que es un grupo muy peculiar, no se sabe muy bien cómo son las relaciones. Son urodelos, no hay dudas, pero algunos los ponen por fuera de criptobrancoidea, otros más relacionados a salamandroidia, o algunos inclusive adentro de criptobrancoidea. Es una de las pocas dudas que queda en la filogenia de los urodelos, que en lo restante está más o menos bien resuelta, tanto por morfología como por la cuestión molecular. Miremos los criptobrancoidea, que son urodelos completamente acuáticos, son muy grandes, garmandras gigantes, tienen una alimentación, acaban de ver cómo se acaba de tragar por succión, o sea, es una alimentación típicamente acuática, y pueden flexibilizar la mandíbula para provocar esta gran apertura bucal. Miren cómo se abre la boca y se succiona, esa es la alimentación que es típicamente de los peces o de los organismos acuáticos. Pero son muy grandes, realmente muy grandes, y están en la parte asiática, en la parte de Japón, China, en la zona oriental y en los Norteamérica. Miren el tamaño que puede tener un criptobrancoidea. Son los anfibios actuales más grandes que se conocen, mucho más grandes que cualquier cecílido, mucho más grandes que cualquier anulo. Es el anfibio más grande del mundo. Son completamente acuáticos, este es el de China. Tienen los pulmones más o menos reducidos, cuatro dedos en las patas anteriores. Son grandes y están bastante en peligro de extinción, básicamente, porque los lugares acuáticos están sumamente contaminados. Y los anfibios son, además, muy sensibles a los cambios. Son indicadores, muy buenos indicadores ecológicos. Miren qué peculiar, aquí tenemos la distribución, aquí tenemos en China, en Japón y en el Norte de Estados Unidos. Y esto es una ceremonia en Japón, que podemos ver, que realmente a las salamandras se las venera y se las respeta. Aquí tenemos una carroza hecha con una salamandra gigante. Bueno, no puede ser tan gigante como la de esta carroza, pero realmente llegan a ser muy grandes. Miren los pliegues que tienen en los costados de la piel, que les sirve para aumentar la superficie de absorción de oxígeno, porque casi no respiran aire atmosférico, sino que principalmente la respiración es porcina. Aquí vemos una salamandra realmente muy grande, de casi 40 kilos. El tamaño realmente es considerado. Aquí vemos respirando aire. Los sirenides es este grupo que yo les decía, que son muy extraños. Primero porque tienen las patas posteriores completamente reducidas, pero las patas anteriores sí están bien desarrolladas. Tienen branquias externas, estas branquias externas, como la de todos los anfibios, son branquias epidérmicas, pero no tienen metamorfosis. No hay la formación, o sea, siempre los animales son acuáticos y se mantienen como con caracteres larvales durante toda su vida, inclusive en la reproducción. La distribución es únicamente en América del Norte. Y es muy posible que sea uno de los pocos urodelos que tengan una fertilización externa y pongan huevos. Ya vamos a ver que el resto de los urodelos tienen una fertilización interna utilizando espermatóforos. Bien, entonces hemos visto los criptobrancoidea y hemos visto los sirenidea. Ahora vamos a ver el grupo de los salamandroidea, que en general tienen metamorfosis. No son acuáticos, sino que el adulto es terrestre o semiterrestre y hay una metamorfosis más o menos notoria. Dentro de los salamandroidea, uno de los grupos que vamos a ver son los pletodóntides. La distribución de los pletodóntides es particularmente extraña. Fíjense que están principalmente en América del Norte. Hay un solo grupo, bolitoglosa, un solo género, que ha invadido muy recientemente a través del Istmo de Panamá, América del Sur. Pero también tienen algunas especies aquí en Corea y aquí en el norte de Italia. Realmente es una distribución muy peculiar. Y una de las características que tienen los pletodóntides, muy distintivas, son pequeñas, son terrestres y no tienen pulmones. Así como habíamos visto que había un gimnofión sin pulmones, acá tenemos un urodelo sin pulmones. Y respiran completamente por piel, pero son terrestres, no son acuáticas como los criptobránquidos, por ejemplo, o como los tiflonéctidos que eran los gimnofiones sin pulmones. Pero son tan pequeños que la relación superficie-volumen es alta y, por lo tanto, pueden hacer el intercambio gaseoso por la piel que siempre se conserva húmedo. Hay muchos géneros, hay una diversidad relativamente elevada, pero en el neotrópico hay 15 géneros y, particularmente, en América del Sur está muy diversificado el género bolitoglosa. Tienen un sentido químico altamente desarrollado, con un surco nasolabial que conecta la boca con el olfato, porque realmente estas salamandras se comunican por medio de feromonas muy notoriamente y los machos pueden marcar territorio o tener una comunicación química con las hembras, que es particularmente, en todos los urodelos, es muy bien desarrollado, pero aquí, en los pletodontides, está particularmente bien desarrollado. Otra de las características que tienen los pletodontides es que la lengua es una lengua balística que sirve para la captura de los insectos de una manera muy peculiar. Puede extenderse casi tan largo como todo el cuerpo y se dispara como una bala. Y realmente ocurre en tiempos extraordinariamente cortos. Esto se debe gracias a una adaptación del sistema yoideo, que quizás el hecho de no tener pulmones hace que el sistema yoideo, esquelético y muscular, no tenga que ocuparse de la faringe, tanto para manejar la lengua como para la faringe, para la respiración, sino únicamente de la lengua. Y entonces tienen una característica que el aparato yoideo es muy largo y tiene dos cuernos y ales hacia la parte posterior. Y lo que ocurre es que la musculatura aprieta a estos yoides, catapultándolos hacia adelante. Fíjense, aquí tenemos Hidromantis, que es la lengua más rápida del reino animal. Miren, aquí está esta salamandra, muy pequeñita. Y miren, no permite ni pestañear que ya ha capturado un insecto. Pero únicamente esto es tan rápido que se lo puede ver cuando hay una cámara lenta de ultravelocidad. Podemos ver realmente lo que pasa. Miren cómo se eyecta la lengua y los catapulta. Y esta lengua se eyecta por compresión de los músculos en elioides. De la misma manera que cuando uno aprieta una semilla y uno la eyecta, bueno, así es que los músculos contraen y eyectan al alioide. Inclusive algunos pletodóntiles como la salamandra de Texas son troglobiontes, o sea que viven en cuevas y está la adaptación a vivir en cuevas en donde ya se han vuelto albinas, no tienen casi pigmentación y han perdido casi completamente los ojos. Estas salamandras no se metamorfosean. Miren que son completamente acuáticas. Tienen estas branquias externas, típicamente larvales, en donde se produce, no hay ojos, los ojos están completamente reducidos. Y las branquias sirven para el intercambio gaseoso tanto por la piel como por las branquias. Realmente es una salamandra muy extraña. Aquí vemos las branquias, que están muy vascularizadas, y fíjense cómo en esas branquias, que son epidérmicas, básicamente corre la sangre para oxigenarse. Muy bien, continuando, entre los pletodóntides, que son muy pequeños, siempre son muy pequeños, en general son arborícolas, y los que llegan a Sudamérica es el género bolitoglosa, y particularmente esta que vemos aquí es bolitoglosa altamazónica. Aquí está la distribución de esta especie, en donde se ve que está en la parte alta amazónica. Y miren que llegan hasta Bolivia, pero no llega a Argentina. Llegan hasta la zona del Beni, el norte de Bolivia. Miren cómo este surco nasolabial típico de los pletodóntides se los puede ver aquí. Esto es bolitoglosa alta amazónica. Una de las familias dentro del grupo de los salamandroidea es la que le da el nombre, los salamandrides. Acá vemos en salamandrides, que es una distribución muy laurásica, o sea, en Eurasia y América del Norte. Y los salamandrides corresponden a las salamandras y a los tritones. Las salamandras son terrestres y los tritones son acuáticas, que principalmente están distribuidos en Europa y es lo que se toma como una salamandra típica. Aquí vemos un tritón que es acuático, tiene una cola grande y una aleta muy notoria. Aquí los vemos a los tritones acuáticos. En este caso vemos el macho y una hembra, en donde gracias a que tienen glándulas hedónicas, productoras de placer, hay una comunicación entre los sexos que les permite atraer al sexo opuesto. Y tienen un cortejo muy elaborado para atraer a las hembras. Otro dentro de los salamandridos, que se lo utiliza muchísimo en el acuario, que por eso se lo muestro, es el gallipato, que está principalmente en España, que también es acuático y es muy fácil de criar, por eso que en muchos acuarios lo van a encontrar. Este es un salamandrides muy peculiar, que es de oriental, de la parte de China. Tiene estas glándulas venenosas, productoras de veneno, que se encuentran en la punta, por debajo tienen la punta de una costilla. Entonces, si viene un predador y las muerde, los aprieta, estas costillas, que son muy filosas, atraviesan la piel, atraviesan las glándulas de veneno y liberan el veneno, envenenando al predador. Por lo tanto, son venenosos, pero no en el sentido de tener un mecanismo de inyección de veneno para el ataque, sino solo como defensa para que los predadores no los muerdan. Dentro de los salamandrides, los ambistomátides, es un grupo icónico, porque se encuentra el axolotl. Los ambistomátides son de América del Norte, solamente entran en la parte neotropical, podríamos decir, porque México se considera, la región sur de México es neotropical, pero la región norte de México, que es la más seca, no es neotropical y ahí se encuentran los ambistomátides y el ajolote, famoso ajolote. Aquí tenemos un ajolote que es albino. Esto no es una mutación natural, se lo utiliza tanto en acuarismo y se los ha criado tanto que se mantienen estos ajolotes albino como una rareza, pero no es una rareza natural. Estos son los ajolotes ambistomátidium. Hay una larva que tiene branquias como todos los anfibios, pero cuando llega y toma la poción que es la membrana, la hormona tirocínica, se produce la metamorfosis y se transforma de una larva a una salamandra. Y acá vemos muy gracioso esta salamandra mexicana que gracias a esta poción mágica que es la tirosina, se transforma, se reabsorbe la tirosina. Siempre la metamorfosis en todos los vertebrados está mediada o está regulada por la hormona tirosina. Por la tirosina. Así que si uno llega a inhibir la tirosina se provoca se produce la neotenia o sea la inhibición de la metamorfosis y esto algunos grupos lo tienen. Esto es una curiosidad de que algunos ambistomátidos en México que están muy amenazados por el secamiento de los lagos etcétera hay unas monjas en México que hacen un jarabe para la tos desde hace años en base a un ajolote un ambistoma perdón este no es ajolote sino que tiene otro nombre. Entonces estas monjas los crían y actualmente siguen haciendo el jarabe y actualmente la cría es tan efectiva que es un caso de cría ex situ porque hay más de estos ambistomas criados por las monjas que en la misma naturaleza. Están trabajando con científicos como una forma de conservación ex situ. Ronquitis y el asma ok ok gracias y bueno también conocieron las propiedades que tiene el achoque tanto como alimento como medicina natural y bueno empezaron ellas a elaborar este jarabe y bueno esto se ha transmitido de generación en generación los achoques este no se lo denomina ajolote ajolote se denomina ambistoma tigrinum que está casi extinto porque justamente está en la región de Ciudad de México en donde casi han secado todas las lagunas y el ambistoma tigrinum casi es completamente extinto en naturaleza. Este ambistoma dumerili medicina popular y la conservación han logrado una complementarse. la venta de medicinas en base a anfibios también se lo está en toda la medicina popular latinoamericana y oriental también. Curioso, ¿no? es el jarabe el jarabe de achoque servirá para el coronavirus vamos a ver qué es lo que sabemos de reproducción y desarrollo de urodelos que es muy interesante por un lado ya habíamos hablado que los cortejos son normalmente bastante elaborados que utilizan mucho el sentido químico por las feromonas este cortejo se produce para la transmisión de esperma y la transmisión de esperma en los urodelos se hace por medio de espermatóforos espermatóforos como la palabra indica foros es llevar o sea que son cápsulas producidas por la cloaca de los machos en donde es una bolsita llena de esperma y se lo deja en el medio ambiente y la hembra es la que lo va a tomar con la cloaca para que se produzca la fertilización interna o sea hay fertilización interna pero no hay un órgano intromitente como había en gimnofiones miren aquí esto es la forma que tiene un espermatóforo o sea tiene una base y tiene una cápsula de la cabeza en donde está aquí estarían los espermatozoides y esto es especie específico y miren cómo se hace esta transferencia en este caso tenemos dos pletodon tenemos unos pletodóntidos muy pequeñitos en donde miren que el macho atrae a la hembra y la hembra está flotando en el cuerpo del macho en estas glándulas hedónicas y si esperamos un poquito vamos a ver cómo el macho deposita el espermatóforo aquí en este momento estamos viendo cómo el espermatóforo es depositado y la hembra camina sobre ello hasta que está en el lugar de la cloaca y toma el espermatóforo que acaba de dejar el macho y de esta forma sin un órgano intromitente la hembra es fecundada y la fertilización de los ovocitos es interna por ejemplo acá esta fertilización interna hace que algunos pueden ser vivíparos o sea tienen los huevos los retienen dentro de la madre y acá vemos cómo nacen las larvas y estas larvas sabemos que son larvas porque tienen las branquias esta salamandra salamandra que es europea o sea hay viviparismo la hembra da a luz hasta 70 crías de una vez en aguas poco profundas y acá tenemos las larvas con las branquias que luego se van a metamorfosear en una salamandra como la madre maravilloso ¿no? bueno aquí vamos a ver de manera muy acelerada cómo desde el huevo va a llegar a la metamorfosis de una salamandra primero que los huevos son puestos con una gelatina una ganga que los recubre lo mismo ocurre con los huevos de los anuros empieza una neurulación y una división del embrión igual que en los anuros hasta que se provoca la eclosión de estos huevos se siguen desarrollando y hasta que se provoca el nacimiento de las larvas ahí está la larva casi desarrollada hasta que se produce el nacimiento de las larvas que son muy pequeñitas estas larvas que pueden llegar a tener canibalismo o sea que se comen entre ellas porque se comen todo lo que ven alrededor se hacen grandes realmente crecen muchísimo crecen las patas posteriores primero son las anteriores y se hacen muy grandes acá vemos la alimentación acuática hasta que llega un momento hay una forma de forzar la metamorfosis que es bajando la cantidad de agua del acuario o cuando están demasiado densamente apiñadas ahí empieza se dispara la transformación sobre todo en ambistoma y se empiezan a reabsorber las branquias y a cambiar la piel y la piel cambia la pigmentación hasta transformarse en una salamandra adulta que es semiterrestre hasta aquí hasta aquí se transforman en un adulto en donde apenas tienen remanente de larva de branquias y se han transformado en una salamandra que puede colonizar el ambiente terrestre y con esto terminamos de ver la diversidad de los urodelos es una diversidad principalmente la urásica del hemisferio norte y que únicamente está en el hemisferio sur en américa del sur que han entrado hace relativamente poco tiempo hay un género que se ha diversificado politoglosa que se ha diversificado en américa del sur en muchas especies pero no ha tenido tiempo ni siquiera de evolucionar géneros distintos solamente especies y ahora vamos a seguir con los anuros que serían los últimos anfibios que nos tocan por revisar chau chau chau